Oye, ¿vas a sacar un álbum el año que viene? Sí, voy a... sí. Ok, eso es el non-show oficial. Porque sí. Estoy feliz de haberlo aquí, para la primera vez. Pero sí, es la idea, porque he tenido muchos éxitos los dos años pasados. Pero lo estaba haciendo, como te he dicho, hace así, hago discos para divertirme, le pongo y la verdad he tenido, no sé, como cuatro o cinco éxitos grandes en dos años. Así que tengo como una base para un álbum y ahora estoy como que, ok, con Am Good, que es enorme, uno de los discos más grandes del mundo en el momento.